Hola, el día de hoy hablaremos sobre litigar en un juicio oral. Es un ejercicio profundamente estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende. Implica el diseño de una teoría del caso, en donde cada parte busca explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos, con la única finalidad de convencer al juez de que su versión es la verdadera. Por eso es importante llevar la asignatura Litigación Oral. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar las estrategias, habilidades y técnicas para litigar y persuadir en las diversas audiencias del proceso penal. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar la dinámica del juicio, utilizando las técnicas de litigación oral y de persuasión en un caso penal y los principios del modelo acusatorio de acuerdo al modelo de la Reforma Procesal Penal en el Perú. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.